Los 4 mejores productos de Mini Princesas Disney, una experiencia inolvidable. Acabo de comprar el FANCO 54740 Mystery Minis Ultimate Princess y estoy encantado con él. Es una colección de 12 muñecas de Princesas Disney en miniatura. Están muy bien hechas y los detalles son increíbles. Me encanta que cada una tenga su propio estilo y diseño único. Estas muñecas son perfectas para los fanáticos de Disney, como yo, y para los niños que quieren recrear sus historias favoritas. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que quiera una colección de muñecas de Princesas Disney. Me encanta el Disney Princess, Tonley Girl esmalte de uñas desprendible no tóxico. Es un juego de regalo perfecto para niños, niñas y niños pequeños. Los colores son brillantes y opacos, lo que hace que sea divertido para los niños jugar con él. El esmalte es no tóxico, por lo que es seguro para los niños. Está hecho con materiales de alta calidad, por lo que es duradero. Estoy muy contento de haber comprado este producto para mi hija. Ella lo disfruta mucho. Es un gran regalo para cualquier niño. Me encanta la colección arco iris de Disney Princess de Hasbro. Esta preciosa colección cuenta con seis muñecas de Disney Princess, Ariel, Aurora, Belle, Cinderella, Jasmine y Rapunzel. Todas ellas están vestidas con preciosos vestidos coloridos y brillantes, con sus cabellos rubios y largos. Cada una de ellas viene con una joya que se puede colocar en su cabeza. Estas muñecas son perfectas para jugar y para coleccionar. Las muñecas son de excelente calidad y durarán mucho tiempo. Es una excelente opción para los niños que aman a las princesas Disney. Estoy muy contenta con mi compra y la recomiendo encarecidamente. Acabo de comprar el TNMV6 PCS Princess Cupcake Toppers para la fiesta de cumpleaños de mi hija. Estoy muy contento con la compra. Los adornos son muy bonitos y vienen en una variedad de colores. Están hechos de plástico resistente y duradero, lo que los hace perfectos para decorar tartas. Me encanta la forma en que se ven en la tarta y los niños estaban encantados con ellos. Los recomiendo encarecidamente para cualquier fiesta infantil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.